El proyecto se ha convertido en exposición y en fotolibro, una especie de cuaderno de campo que nos invita a recorrer Landskrona a través de sus paisajes, su gente, los que llegaron, los que se quedaron, los que se fueron y regresaron, los de antes y los de ahora. Una reflexión en torno al lugar y al nosotros que tiene un vínculo estrecho con el primer fotolibro de Carlos Alba, donde contaba su experiencia como inmigrante, cuando llegó a un nuevo país y a un nuevo barrio en el este de Londres. Estuve investigando sobre los primeros refugiados que llegaron, que fue en la Segunda Guerra Mundial y son las imágenes que he ido seleccionando para el libro y luego, una vez que hice esa selección, lo que hice fue volver a fotografiarlas de la forma en la que a mí personalmente me gustaría verlas hechas si yo fuese el fotógrafo que hubiese estado en aquel momento. Fundiendo sus historias en un concepto mucho más amplio, mucho más filosófico, el del cambio como algo inevitable. Una ciudad que cambia, una persona que cambia, de lugar, de vida, de identidad. Me interesaba buscar perfiles de gente sueca que o bien tuvieran algún rechazo hacia el cambio o gente que ha sido rechazada porque han querido ese cambio. Gracias. 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 Gracias.